Seguimos buscándote a las unidades más limpias de todo Puerto Rico. Te habla Jules Ver Muñoz. Aquí tienes Jeep Grand Cherokee Limited, año 2017. ¿Qué tiene de distinta? Tan solo 25,559 millas. Alrededor de 3,700 millas de uso por año. Si eres un cliente que te gusta el lujo, pero no te gustan las unidades con sunroof, esta es la que debes comprar. Mira este tamaño de goma, aro 18. En el futuro, ¿verdad? El cambio de ponerle cuatro gomas es mucho más económico que un tamaño más grande o un tamaño impar. Mira el interior, memoria para los asientos. Mira las pieles. Recuerda, 2017, no 20-22. Sus dos llaves, la butaca del pasajero, el dash, nítido. El guía nítido, paddle shifter, bluetooth. Mira el área de pasajeros, la ventilación, las pieles impecables. Sus gomas nítidas, sensores de reversa, cámara de reversa. Y con puerta eléctrica. Mira esa alfombra en una pieza. Y aquí tienes la goma de respuesto. Y con el vípero, con un botón, puedes cerrar la compuerta. Te recuerdo, financiamiento con todos los bancos cooperativos locales y federales. Todas nuestras unidades son certificadas. Si no tienes pronto, eres bienvenido. Y esta es la prueba de calidad que buscamos. Unidades nítidas. Motor 3.6 litros, 6 cilindros. Fuerza. Economía en combustible. Calidad. Millaje bajito. Y oiga, las condiciones y el presupuesto que usted sí puede pagar. Te recuerdo, la calidad se ve. Te habla Jusper Muñoz de Magic Autocorp. Y recuerda, solo en Magic.